No me imaginaba verte así, llorando, por las calles sin amor, rodando De la mano del dolor, tan sola y sin amor, me duele verte así, llorando No me imaginaba verte así, rodando, tú me acostumbraste a verte, amor, volando Hoy la suerte te cambió, tu reinado terminó, es triste verte así, penando La culpa ha sido tuya, o no te acuerdas, quién jugó dos cartas, quién tiró la primera piedra Ya no puedo darte amor, es más, ni quiero, por el daño que me hiciste Este es el precio No me imaginaba verte así, llorando, por las calles sin amor, rodando De la mano del dolor, tan sola y sin amor, me duele verte así, penando La culpa ha sido tuya, o no te acuerdas, quién jugó dos cartas, quién tiró la primera piedra Ya no puedo darte amor, ya no puedo darte amor, es más, ni quiero, por el daño que me hiciste Este es el precio No me imaginaba verte así, rodando, tú me acostumbraste a verte, amor, volando Hoy la suerte te cambió, tu reinado terminó, es triste verte así, penando La culpa ha sido tuya, de que te quejas, el barco de tu orgullo está Hundido de la tristeza, ya no puedo darte amor, es más, ni quiero, por el daño que me hiciste Este es el precio ¡Gracias! 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 Ya lo ves, no tengo suerte en el amor, ni en la vida Pensé que habías venido a sanar viejas heridas Hoy te vas, dejando mi alma con dolor, y tan vacía ¿Qué voy a hacer? No puedo soportar otra caída Te di, todo lo bueno que al final, me había quedado Después, de tantas veces, haber sido lastimado Le pido adiós, yo no me mande otro dolor, y tantas penas Y te quedes, te quedes, evitando mi condena Amor, amor, ¿por qué te vas? Si tanto, tanto te ofrecían Amor, 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 no es mi costumbre, y esta vez voy a humillarme Te necesito, que quieres, a cambio de quedarte Te di, todo lo bueno que al final, me había quedado Después, después, de tantas veces, haber sido lastimado Le pido adiós, ya no me mande otro dolor, y tantas penas Y te quedes, te quedes, evitando mi condena Amor, 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 ¿por qué te vas? Si tanto, tanto te ofrecían Amor, amor, ¿por qué te vas? Me va a matar tu despedida Amor, 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 ¿por qué me clavas un puñal con tu partida? Amor, amor, no es mi costumbre, y esta vez voy a humillarme Te necesito, que quieres, a cambio de quedarte Amor, 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 no es mi costumbre, y esta vez voy a humillarme Te di, lo bueno de mi amor, mi risa y mi dolor, mi ser y mi esperanza Seguí tu rumbo al caminar, sin ponerme a pensar, que todo lo entregaba Ya ves, que todo te lo di, para verte feliz, y por sentirte mía Y tú, que no sabes amar, no puedes aceptar, lo que te da la vida Contigo yo toqué la gloria, y a un paso del cielo, tuve que parar Contigo yo viví en un sueño, no tuve remedio, más que despertar Contigo yo arrastré cadenas, dérame mi llanto, por esta pasión Y tú fuiste cruel, pagaste mi amor, por nada Ya ves, que todo te lo di, para verte feliz, y por sentirte mía Y tú, que todo te lo di, para verte feliz, y por esta pasión Y tú, que no sabes amar, no puedes aceptar, lo que te da la vida Contigo yo toqué la gloria, a un paso del cielo, tuve que parar Contigo yo viví en un sueño, no tuve remedio, más que despertar Contigo yo arrastré cadenas, dérame mi llanto, por esta pasión Y tú, y tú fuiste cruel, pagaste mi amor, por nada Y tú, y tú fuiste cruel, pagaste mi amor, por nada Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Desde que tú te fuiste, para mí, ya no es lo mismo Tus besos y caricias, no las puedo olvidar Yo necesito verte, tenerte aquí conmigo Te espera mi cariño, si quieres regresar En ti vivo pensando, yo no sé, lo que me diste Que no hay lugar del mundo, para olvidar tu amor Sin ti soy un mendigo, carente de cariño Por eso yo te pido, regreses por favor Y quédate conmigo, por Dios yo te lo pido Yo quiero ser por siempre, tan solamente tuyo Y quédate conmigo, en ti está mi destino Déjame ser tu amante, déjame ser tu amigo En ti vivo pensando, yo no sé, lo que me diste Que no hay lugar del mundo, para olvidar tu amor Sin ti soy un mendigo, carente de cariño Por eso yo te pido, regreses por favor Y quédate conmigo, por Dios yo te lo pido Yo quiero ser por siempre, tan solamente tuyo Y quédate conmigo, en ti está mi destino Déjame ser tu amigo Déjame ser tu amante, déjame ser tu amigo Y quédate conmigo, en ti está mi destino No me comprendiste, por eso te marcaste Y dejaste un muro, a mi alrededor Mira lo que hiciste, me siento destrozado Se acabó mi orgullo, todo por tu amor Me sentí perdido, y vine a buscarte Para que me digas, por qué me haces sufrir Siento que no es justo, solo supe amarte Quítame el castigo, que has dejado en mi Dime, como se cura una herida, que deja un amor Dime, como olvido la pena, que dejaste con tu adiós Como evitar el llanto, ya no quererte tanto Y no sentir el dolor Dime, como se vive sin vida Porque todo lo perdí Y si no piensas volver Dime, que debo hacer Para olvidarme de ti Me sentí perdido, y vine a buscarte Para que me digas, por qué me haces sufrir Siento que no es justo, solo supe amarte Quítame el castigo, que has dejado en mi Dime, como se cura una herida, que deja un amor Dime, como olvidó la pena, que dejaste con tu adiós Como evitar el llanto, ya no quererte tanto Y no sentir el dolor Dime, como se vive sin vida Dime, como se vive sin vida Porque todo lo perdí Y si no piensas volver Dime, que debo hacer Para olvidarme de ti Dime, que debo hacer Para olvidarme de ti Triste se encuentra mi alma Perdido la calma Trato de olvidarte Y no lo consigo A pesar de tantas penas Yo guardo las cosas buenas Yo guardo las cosas buenas Momentos felices Que pasé contigo Y que le has hecho a mi vida Fue tan dura la caída No me he levantado No me he levantado Del abismo más profundo Que puede haber en el mundo Ahí me has dejado Mataste mis ilusiones Uno de dos corazones Se ha quedado herido Y sin comprender La causa de todo este daño Sufriendo vivo este engaño Pues en esta forma Si duele perder Has cambiado mi destino Ya no es el mismo camino Y mi corazón No quiere seguir Con la pena y la desgracia Me has dado el tiro de gracia Porque me has matado El deseo de vivir Y que le has hecho a mi vida Fue tan dura la caída No me he levantado Del abismo más profundo Que puede haber en el mundo Ahí me has dejado Mataste mis ilusiones Uno de dos corazones Se ha quedado herido Y sin comprender La causa de todo este daño Sufriendo vivo este engaño Pues en esta forma Si duele perder Has cambiado mi destino Has cambiado mi destino Ya no es el mismo camino Y mi corazón No quiere seguir Con la pena y la desgracia Me has dado el tiro de gracia Porque me has matado El deseo de vivir Con la pena y la desgracia Me has dado el tiro de gracia Porque me has matado El deseo de vivir Son милли Growing Con la pena y la desgracia El deseo de vivir En la pena y la desgracia Sino de Quedese El destino te trajo hasta mí, tu camino cruzó por mi ruta Y al final con tu amor me perdí, y en mi pecho has dejado una tumba El calor de tu cuerpo se fue, pero el fuego ha quedado en mi mente Y el recuerdo de lo que te amé, aún me quema cuando estoy consciente Si fuera fácil volver atrás, yo volvería Si fuera fácil amor hallar, no encontraría Si fuera fácil ya no llorar, no lloraría Si fuera fácil ya no pensar, te olvidaría Música Solo el vino me ha dado valor, de seguir en el mundo sufriendo Esperando encontrar otro amor, que me quite este mal que ahora tengo Música Si fuera fácil volver atrás, yo volvería Si fuera fácil amor hallar, no encontraría Música Si fuera fácil ya no llorar, no lloraría Música Si fuera fácil ya no pensar, te olvidaría Música 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 Me tienes solamente con puras promesas Y luego cierras firme tu habitación Ya estoy cansado de mirar tu negra puerta Que ya no puedo más tomar la tentación Me vuelvo loco cuando encierras tu belleza Pues tú bien sabes que me muero sin amor Por eso ya decidí tumbar la puerta Por eso ya decidí tumbar la puerta Pues ya no aguanto que me niegues tu calor Música Abre la puerta y déjame entrar Música Si pierdo la calma hasta puedo explotar Música Música Quiero tan solo un poco de amor Música Música Abre la puerta Te pido un favor Música 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 Me vuelvo loco cuando encierras tu belleza Música 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 Vivir sin ti Hoy resulta demasiado doloroso De tantas penas el alma se me ha roto Es más difícil de lo que yo creí Vivir sin ti Hoy comprendo, no es nada sencillo Pues mi corazón necesita del cariño Que tú me dabas y por tonto lo perdí Esto ya no es vida Esto ya no es vida Ya no quiero peorar Con el alma herida Entre tanta ruina Y tanta soledad Esto ya no es vida Esto ya no es vida Necesito tu amor Yo te pido perdón Te lo pido por Dios No sabía lo que perdía A veces me pregunto Si podré lograr tu perdón Es tan triste continuar así Solo Y sin tu amor Quedaría parte de mi vida Para que volvieras Y te dieras cuenta De que estoy arrepentido Y es que de verdad No puedo vivir sin ti Vivir sin ti Hoy comprendo No es nada sencillo Pues mi corazón Necesita Del cariño Que tú me dabas Y por tonto Lo perdí Esto ya no es vida Esto ya no es vida Ya no quiero llorar Con el alma herida Entre tanta ruina Y tanta soledad Esto ya no es vida Esto ya no es vida Esto ya no es vida Necesito tu amor Yo te pido perdón Te lo pido por Dios No sabía lo que perdía Yo te pido perdón Te lo pido por Dios No sabía lo que perdía Vivir sin ti No te apeles amor Sé que quieres lo nuestro acabar Que yo sufra o no Eso viene a ser mi problema No te aflitas por mí Sé que de esto no voy a morir Puedes irte tranquila No sientas cuidado ni pena Adiós, adiós amor Enhorabuena Adiós, adiós amor Enhorabuena Tienes todo el derecho Te buscaré en la vida Lo mejor para ti Yo que podría ofrecerte Tan solo este inmenso y tierno amor No te apeles amor Sé que quieres lo nuestro acabar Que yo sufra o no Eso viene a ser mi problema No te aflitas por mí Sé que de esto no voy a morir Puedes irte tranquila No sientas cuidado ni pena No sientas cuidado ni pena Adiós, adiós amor Enhorabuena Adiós, adiós amor Enhorabuena Enhorabuena Tienes todo el derecho De buscar en la vida Lo mejor para ti Yo que podría ofrecerte Tan solo este inmenso y tierno amor Adiós, adiós amor Enhorabuena Adiós, adiós amor Enhorabuena Enhorabuena Tienes todo el derecho De buscar en la vida Lo mejor para ti Yo que podría ofrecerte Tan solo este inmenso y tierno amor Yo que podría ofrecerte Tan solo este inmenso y tierno amor Te doy gracias por estar junto a mí El amarte El amarte Era un sueño El amor El amor De niña en mujer Te volvió Empezaste a vivir Toma esta rosa Enhorabuena Que ayer corte Que ayer corte Ponla en tu libro Por siempre Guárdala 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 como testigo fiel Que ya conociste el amor Yo guardo el sabor de tu piel Hoy Hoy he vuelto Hoy he vuelto a vivir Y te doy gracias por dejarme ser Quien te diera la ilusión de amar Y te doy gracias por dejarme ser Quien te diera la felicidad Soy tu primer amor Toma esta rosa Que ayer corte Ponla en tu libro Ponla en tu libro Por siempre Guárdala como testigo fiel Que ya conociste el amor Yo guardo el sabor de tu piel Hoy he vuelto a vivir Y te doy gracias por dejarme ser Quien te diera la ilusión de amar Y te doy gracias por dejarme ser Quien te diera la felicidad Y te doy gracias por dejarme ser Quien te diera la felicidad Soy tu primer amor Por favor Chiquitín Por siempre Crédito Cuando me diste la despedida, creí perderte y no verte nunca más. Ahora volviste, ¿cómo es la vida? Con tu regreso te diré lo que me das. Me das corrija para mis noches de invierno, me das el agua con que calmaré mi sed. Y es un torrente para apagar el infierno, que tú encendiste olvidando mi querer. Mira, mira, qué curioso no maldigo, tu pasado y hasta olvido con quien viste amanecer. Mira, mira, qué gigante es mi locura, si fue amor o fue aventura, lo importante es que fue ayer. Eso fue ayer Eso fue ayer Me das corrija para mis noches de invierno, me das el agua con que calmaré mi sed. Y es un torrente para apagar el infierno, que tú encendiste olvidando mi querer. Mira, mira, qué curioso no maldigo, tu pasado y hasta olvido con quien viste amanecer. Mira, mira, qué gigante es mi locura, si fue amor o fue aventura. Lo importante es que fue ayer Eso 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 fue ayer Solo palabras son Mas no sentimientos Solo problemas Uno tras otro Solo promesas son Mas no realidades Se esconde en mi Se esconde en mi Se esconde en mi Una vaga Pasión Solo una cama fría Ha sido Ha sido nuestro lecho Es posible no llorar Es posible no llorar Al despedirnos ¿Por qué no conocimos el amor? La soledad La soledad Nos confundió Hoy es el día De terminar De terminar Esta mentira Solo dos cuerpos Solo dos cuerpos son Mas no dos almas Quienes hablando están Quienes hablando están Sin entenderse Nada El fuego El fuego y mi pasión Fue solo un sueño Y luego despertó En el invierno Solo una primavera Que nunca floreció Porque se fue el amor Y se quedó Y se quedó el deseo Prendido de nuestro cuerpo Ahora es el momento De acabar Dame tu mano Y dime adiós Es preferible no llorar Al despedirnos ¿Por qué no conocimos el amor? La soledad Nos confundió Hoy es el día De terminar Esta mentira